Muy buenos días a todos los padres de familia, a todos los niños jóvenes que han participado en estas vacaciones útiles organizadas por su Municipalidad Provincial de Rioja. En esta mañana nos acompaña también nuestro gerente de Aferencia de Desarrollo Social, el licenciado Emilio Vázquez. Aquí incido que le den un aplauso porque somos con su equipo los organizadores de este evento para que nuestros niños no estén desocupados en estas cosas vacaciones. Como sabemos muy bien que ya estamos prácticamente dos años con esta pandemia, pero creo que poco a poco cada uno de ustedes ha puesto su participación, su voluntad de seguir los lineamientos que nos emana el Estado Central para el uso de mascarillas, el uso del distanciamiento y también no están muy abandonados en esta época de pandemia. Como sabemos todos los años, las Municipalidades a nivel nacional, otras organizaciones públicas y privadas organizan estos tipos de derechos y agradecemos infinitamente a cada padre de familia que viene acompañando a los ejercicios para que vean el desarrollo y el aprendizaje de estas actividades que se viene programando cada año. señores padres de familia, niños, jóvenes, les damos la bienvenida y esperemos que todo lo aprendido del día en el transcurso de estos dos meses sea replicado en este día que se dará con plazura a estas actividades de vacaciones útiles de vacaciones útiles organizadas por la Municipalidad Provincial de Arreo. Nuevamente, expresarles infinitamente a cada uno de ustedes y que el próximo año y todos los años participen de una y otra manera en el acompañamiento y en el aprobación que brinda la Municipalidad Provincial de Arreo. Gracias, señores padres de familia, amigos, familiares todos y especialmente los que han seguido en estas vacaciones útiles, agradecerles infinitamente y vamos a dar un aplauso raro a estas vacaciones útiles de 2022. Muchísimas gracias. Gracias, señores padres de familiares. Gracias, señores padres de familiares. Los aplausos para los niños de 69 años de fútbol de danza. Gracias, señores padres de familiares. Gracias, señores padres de familiares. Gracias, señores padres de familiares. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gerente, hoy hemos tenido la clausura de las vacaciones útiles 2022. En efecto, el día de hoy ha sido la clausura de estas importantes vacaciones útiles, que han sido en realidad varios talleres que han permitido el desarrollo físico, mental, psicomotriz de nuestros niños y adolescentes de la provincia de Rioja. Todos quienes han participado en los diferentes talleres, desde natación, básquet, volei, fútbol. De los talleres, por ejemplo, de artesanía a través de la construcción o elaboración de tejidos con paja. O también de los talleres que ha sido con el objetivo de aprender a defenderse jugando, promovido también por la municipalidad. ¿Qué tal le ha parecido la participación de cada uno de los niños que habían demostrado su talento? Sí, el día de hoy se ha coordinado con los profesores para que puedan demostrar lo que han aprendido en estos meses de vacaciones útiles. Y en realidad nos hemos quedado muy contentos porque se han logrado los objetivos. ¿Qué último mensaje le daría a toda la niñez que ha distraído su mente en estas vacaciones? Bueno, en principio agradecerles por su participación y a través también de ellos, a los padres de familia quienes han participado en estos importantes talleres, reiterarles las felicitaciones y más bien decirles que la municipalidad continuará haciendo este tipo de talleres para que los niños y adolescentes puedan seguir aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Música